Oye, esta canción es dedicada a un hermano mío que ya no está conmigo. Chino, que descanse en paz. Estamos aquí, siempre vivirá en nuestros corazones, ¿ok? El viento sigue soltando, el panamio se fue volando. No duermo pensando, siento que su alma me está hablando. Siempre de chamaquito me estuviste aconsejando, que nunca me dejara quien el rap estaba matando. La vida te da cosas y el destino te las quita. Al no tenerte cerca, mis sentimientos gritan. Me encuentro nervioso porque perderte fue doloroso. Hablé con Dios ayer, me dijo que eres victorioso. Que lo cogiera suave, que él te estaba cuidando. Dijo que en el paraíso tú lo tenías gozando. Y el goce levanta y canta, chinito, me hace falta. Este dolor es tan grande que mi corazón no aguace. Siempre fuiste aparte, mi escritura voy a dedicarte. Quisiera en verdad, en verdad, que de la caja te levanto. Pero es un sueño, total sueño, que no es realidad, hermano. Descansen pa' que nos veremos allá. Si tú no tapas, es el don, se llenó, eleva su goce. Pa' que su espíritu cobre vida. Cuando el reloj marque las doce. Siempre te respeto, te llevo y te quiero. Dale, descansen pa' corazón de guerrillero. Hola, cuando te vayas, siempre voy a recordarte. No puedo olvidarte. Siempre fuiste amarte, por eso no voy a olvidarte. Nunca te dejaste, por eso voy a recordarte. Hola, cuando te vayas, siempre voy a recordarte. No puedo olvidarte. Siempre fuiste amarte, por eso no voy a olvidarte. Nunca te dejaste, por eso voy a recordarte. A cantarte y a decirte que el combo te quiere Recuerdo tú lo que eras, tipiándote a todo el que viene Un sentimiento despierto, una sonrisa se eleva Aunque como te marchaste, mi alegría ahora espera Recuerdo algo, nada, son tantos recuerdos Pensando y pensando, hermano, ya casi ni vuelvo Para mí yo te queremos, te queremos el corazón Que el destino te ha llevado, sin motivo y sin razón Aquí está tu combo, tu combo va a estar aquí por siempre Que descansen pa' chino de parte de su gente Que descansen pa' chino de parte de su gente Si tú no tapues, entonces ya huele, vas ¿ умores? Porque me voy, siempre voy a recordarte No puedo olvidarte Siempre fuiste amarte, por eso no voy a olvidarte Nunca me dejas temor, eso voy a recordarte Porque me voy, siempre voy a recordarte No puedo olvidarte Siempre fuiste amarte, por eso no voy a olvidarte Nunca me dejas temor, eso voy a recordarte Oye, chino, pa, que vayas con yo, que descanses en paz. Nunca te vamos a olvidar de parte del combo que no se deja por ley, ¿sabes? Esta es tu canción de parte de Jimbo Flow, Los Presidentes, Doble A y Nales, Rotary Musical Records. Ya más pensé escribirte una canción de ser sincero, pero tú me la pediste y aquí está. Lo mejor para el mejor del mundo, ¿ok? Nos veremos pronto. Departes de tus seres queridos, departe del combo tuyo, departe del combo que no se deja. Oye, chino, descansa en paz, hermano. Porque me volve siempre a barrer. La vida te da cosas y el destino te la quita, pero hay que conformarse. Yo sé que tú también te llevamos y te extrañamos mucho. Porque me volve siempre a barrer. Descansa en paz, hermano. De corazón. Esta es tu canción. No importa nada, se me ve en la vida. Yo tengo un par de cicatrices, por eso no disfruto mi rifle. Yo sé que la vida es mi espalda, pero no importa nada, se me ve en la mirada. Yo soy oso de los Zetas, me apuntan como el comino. Ando en San Fernando, rafallando a los marinos. Saben que me vale verdad, aquí estoy en la desguerra. Siempre me gustaron las armas, el crimen, la delincuencia. Hoy soy un sicario y pa'l señor lo que se ofrezca.